¿Qué tal amigos? Espero que les vaya a gustar este nuevo video, pues como pueden ver ya se están realizando las playeras de todo tipo de color, blanco, rojo, azul, para las personas que quieran, ¿verdad? Este proyecto, más que todo este proyecto se está realizando en los Estados Unidos, ¿verdad? Por parte de Amelia García, Esther también y René, ¿verdad? Son los que están organizando este proyecto y también ya como pueden ver, ahí se están realizando el logotipo que se les está poniendo a las playeras, ¿verdad? Entonces, esto es parte de Club Fans de Estados Unidos que nos están ahí ayudando, ¿verdad? Este proyecto, esperemos en Dios de que vaya a ser un éxito, ¿verdad? Y pues como pueden ver, ahí les dejamos para que ustedes chequen y que se den cuenta, ¿verdad? Cómo las empresas en Estados Unidos están ya realizando playeras de Rancherito Calibre 58. Así que las personas que vayan a querer o adquirir uno, pues lo pueden adquirir, ¿verdad? Creo que se hará envíos desde Estados Unidos para las personas que se vayan a... Van a pensar, ¿verdad? Van a decir, ¿pero quién es el que lo está haciendo? Bueno, hay un club de fans que son Amelia, René, Esther, Janet, son las personas que están organizando todo esto, ¿verdad? En los Estados Unidos y en una empresa de Estados Unidos. Así que este video se los dejo para que puedan seguir viendo cómo se están haciendo las playeras. Gracias. 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 Gracias.